Y Gladys Santos en este momento tiene que entender que si su sueño era llegar a calle 7 por su pequeña Isabela, bueno, ella hoy le dijo, yo soy una calle 7 mamá, soy una fan de calle 7. Viene rojo, está con el equipo rojo como la mamá. Bueno, vino a decirle mamá, este es el momento donde tú me vas a demostrar que entraste acá por algo de verdad. No sabía que ella iba a venir, esto es una sorpresa, tienen un uniforme, es para vivir. No sé quién hizo eso, ahí está mi hermano, asumo que él fue el de la idea. La verdad es que yo quiero hacer esto por toda la gente que creyó en mí, por todos mis seguidores, por la producción que me dio la oportunidad de estar aquí, yo sé que esta es mi última oportunidad. Le voy a dar todo, así me esté muriendo. Yo sé que estoy con una gran competidora, una histórica, somos amigas, pero yo le voy a dar con todo. Así que vamos, Adriana, que gane la mejor y esto es por Isabela.